Hola 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 Y bienvenidos a una sesión live de ASMR Mercedes Hola, 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 hola Gracias, muchas gracias por estar apoyando este canal Gracias por estar en vivo en mis lives de TikTok Vamos a invitar a este chico, ¿verdad? Invitación enviada, ¿ok? Hola, 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 hola Hola, mi amor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas a las tanxtas, tanxtas, tanxtas Popcorn, popcorn, corazones Vamos Imagina que estamos en el cine Viendo una película Mira, mira ¿Pero qué le pasó? Vamos a ver Podríamos ver una película Hola, hola, hola Hola, Gloria ¿Cómo estás, Gloria? Mira, Gloria Popcorn Ponte tus auriculares Gradua el volumen a tu gusto Y empecemos una sesión De relajación en tu canal preferido De ASMR Mercedes Por cierto, dale a la campanita Sí Dale a la pantallita de tu celular Para que TikTok lo comience a promocionar Por ahí Hola, Nicole Hola, Nicole Hola, Marcos Hola, 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 corazones Ay, se me quedó la Un momento la cámara de Ahora Ahora, ahora Hola Es el host, corazones, ara total Hola, ara Hola, Twitch Muy bien Y tú, mi amor Vamos a tardar un ratito Porque aquí tengo un montón Así que comienza a compartir el live Y si te gusta Dale me gusta, sí Hoy tengo unos pendientes nuevos No sé si te gustan Lo que pasa que con el fondo negro Pero no se distinguen Porque son color Color uva Muy bonitos Hola, 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 hola Por eso me lo pongo siempre De colores Para que se distingan de mi De mi color oscuro de piel Gracias, ara En Twitch se ven mejor, ¿verdad? En TikTok casi no se ven bien Pero bueno Hola, macaco Hola, 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 hola ¿Cómo estás, macaco? Compartan a la host En Twitch Host ¿Sabes cómo es? ¿Qué tal, macaco? Sabes que estamos también en TikTok Vale, en Twitch Así que Ganaste mucho, macaco, ¿eh? El otro día Vamos a quitarle el protector ¿No le metes? ¡Ey, guau! Gracias, macaco Desde Valencia ¡Guau! Hola, Hugo Gracias por esa pelota de fútbol ¡Qué bueno! Hola, hola, hola Monquita ¿Cómo estás, monquita? Ay, Valeria Gracias Gracias, Valeria Por seguirme Más alto ¿Se escucha mal, o qué? Hola ¿Dónde está Italia? ¿Cómo estáis, corazones? Tenía yo ganas de comer palomita con ustedes Hola, Slim Shady ¿Cómo estás? Todo bien, mi amor Qué bueno de verte por aquí, vale, mi amor Splint Shady Splint Shady Gracias, Lau Gracias, Lau Vamos, vamos Esos seguidores Que crezcan Se escucha perfecto Vale, macaco Vale, macaco Gracias por el feedback Son de sal Hola, cocuales Hola, cocuales Hola, cocuales A ver, voy a poner una musiquita de fondo por aquí Vamos a mejorar con una musiquita de fondo por aquí Ok, una musiquita suave Al 1% Que está fenomenal A ver Y así nos relajamos más Son de sal Que es la son de sal Me encanta Hola, Daniela Hola, espiderman Gracias, machis Aquí tengo un zumito de limón Está buenísimo Gracias, Joan Hola, 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 hola No hay, no hay, no hay Estoy como un poco vacita, ¿verdad? Debería de quedarse aquí esto Pero el tema es que No me resulta Gracias, machis Hola, hola, hola gracias por ese pequeño altavoz así voy a subir el volumen que bueno el fumo de maíz una granizada descongelada a ver, eso es un host de Twitch ¿cómo estás, macaco? ¿estás contento? ¿estás bien, hermano? ¡Samara! ¡Hombre, Iván! ¡Es de Manasia! ¡Oh, my God! si queréis suscribiros a mis lives tenéis aquí la posibilidad tenéis ahí esa estrellita amarilla, ¿vale? es para suscribiros a mis lives para un apoyo, sí ay, qué bueno, macaco voy a tardar, a ver si soy capaz de tardar dos minutos sin hablar, ¿ok? vamos a contarlo ¿no? 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 Hola, hola, hola Gracias, señor Ay, Spiderman Estaría guay Hoy no podemos, macaco Hoy estamos en Tik Tok Ay, no, aguantelo dos minutos Ay, madre mía Wow, qué bueno Está buenísimo Gracias por seguirme, corazones Soy española, mi amor Car, coco Hola, Kenia Gracias, Kenia Tócala, tócala, tócala Hola, Priscila Priscila, Priscila, Priscila Y Johanna, ahí están Mis moderadores fieles Toma, 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 toma Toma, 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 toma Gracias por Gloria Has venido de Tik Tok Ah ok Es que hoy no toca Sabe macaco Pero tu tuviste el domingo No cuando fue el lunes El lunes No fuiste macaco Gracias Gracias mi amor ¿Has visto mis dos coletas? Sabe porque me las puse para que vean mis pendientes A ver Así Para que se puedan ver bien mis pendientes Por eso me hice hoy las coletitas Hola Hola Kimberley Hola Kimberley Hola Kimberley Tom 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 Hola Rubensita Ay gracias macaco Que bueno Hola Esmeralda Que tal Que tal Que tal Esmeralda 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 Me escuchas bien Esmeralda Hola Hola Esmeralda Hola Que bueno que estás por aquí A ver como se escucha Allí se oye un poco lejos ¿Verdad? Ahora Ahora si me escuchas Esmeralda Ahora si me escuchas Hola Felizuco Esmeralda Es de Paraguay 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 Hola Es salado ¿Te gusta el sonido? Lo que pasa que luego ya no lo vamos a poder cambiar Cuando termine Ah, se escucha eco, que raro Eco, 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 eco No se escucha demasiado, ¿no? Si me acerco se escucha eco Hola, 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 hola Ah, vale Alexander Gracias, Priscila Priscila, Priscila No me sale A ver, eso es host Eso es host Gracias, Nicole, Kiko Gracias, Daniela Y gracias, Macaco Más host, chicos Más host Vamos a eliminar A desactivar esto Un momentito Para que no me soliciten Hola, 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 hola Gracias, Mario Por ese host ¿Sabes? Los miércoles damos en TikTok Son palomitas A ver, a ver, a ver A ver, Daniela, gracias Gracias, gracias Gracias, Daniela Desde Chile Gana Genaro Hola, Genaro Genaro, Genaro Hola, Tokio Dios Dime, primero Donalos Y luego yo grito ¿Vale? Vale, Steven, en serio En serio Dime a Donalos Y luego yo grito de alegría Porque si no lo tiene sentido ¿Verdad, mi amor? Sí Hola, hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chau, Rosana Hola, Rosana Italiana, 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 italiana Esteventona los cofres Vale, grito Y grito Todo seco Tres Hola, Mónica Mónica, 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 Mónica Gracias a los nuevos seguidores Gracias Vamos bajando esto Estamos bajando esto, chicos Hola, 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 hola Eres Wazila Wazila Hola, Wazila Wazila Hola, Wazila Hola, Wazila Seleccion te sigo Desde Argentina Y vos ¿De dónde sos? Soy de España Mi corazón Ahora mismo Que son las Diez Y treinta y nueve Pasado Meridiano Hola, Genaro ¿Cómo estás, Genaro? ¿Cómo estás, Genaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Revisitado Cancún O sea Toda la La península de Yucatán A ver, es Carlos Gracias, Carlos No, Guadalupe Nací en Nací en Santo Domingo Te has apuntado, Guadalupe Gracias por la suscripción Guadalupe 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 María, Genaro Visita Chile Betán Santiago Guadalupe En Hermosillo Sonora Y aquí son La una y cuarenta De la tarde Ah, claro Ahora José Alexander José Alexander ¿Cuánto tiempo Llevas de la Pues mira Llevamos 22 minutos ¿Cómo estaba esto En comerse? Desde Londres Con la Brian, 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 Brian Claro que he visitado Galicia Y he hecho el camino de Santiago también He hecho el camino de Santiago Una vez nada más Y muy corto Era desde 100 kilómetros solamente Ay, Sergio No me diga Pues trabaja bien Trabaja mucho Trabaja a gusto Trabaja libre Y disfruta todo lo que puedas Vale, mi amor Ah, te vas, Genaro No te vayas, Genaro Gracias, Carlos A ver, ¿qué pones aquí? No como palomita porque se me quedan entre los dientes Luego hay que enmarse porque se quedan todos, ¿verdad? Un edit Hola Claro que sí, mi corazón Si me haces un edit Te hago un dúo, ¿vale, Daniela? Te hago un dúo Si me haces un edit Te lo prometo Ximena, 30 rosas, por Dios Y eso no es nada Quédatela Un saludo para 001 Hola, 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 hola ¿Te gustan los sonidos de comida? Pues estoy aquí haciéndolos para ti Gracias, The Life A ver, ¿cómo era? Feo The Life of Marv Ah, la vida de Marv Oh, muy bien, gracias, mi amor Hola, Dari Gracias Palomitas saladas Con sal, además Ay, gracias, Iván Ome, me, yo ser pentecitos Gracias A ver, es el Twitch Es el Twitch, ¿cómo va? No me había quedado muy callado, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿No está por ahí, Daniela? ¿Dónde sí? Sí Ay, ¿qué será eso? Me encantó Me encantó Cancún Me encantó toda la península de Yucatán Que yo estuve visitando todas las pirámides Las diferentes sitios increíbles de la historia Abrazo de gozo para ti, mi amor Ahora Continuamos, ¿vale? Estás ahí, Daniela Muy bien Gracias, mi corazón A mí me recuerda mucho a mi República Dominicana Cuando fui a Cancún Con la Marlo Te relajaste Gracias, Estefania Osorio Estefán, 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 estefán Hola, hola, chavis Eres macaco Hola, 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 mi amor Chual Hola, chual, 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 chual Manaco, macaco Mi color favorito Son colores vivos El rojo, sobre todo En la combinación de rojo, negro y blanco Han ido al cine, máquina ¿En serio qué has visto? Pues hace que no voy al cine un montón Porque me han chablas series Qué rico No sé, te antojan las palomitas Toma Un poquito de palomitas para ti Tómalo, tómalo Una Una gisela Gracias Sara Martínez Me alegro que te guste mi amor Estas son como sal normal ¿Sentiste caquilla dana ahí? A ver Con lo visual ¿verdad? A ver Come conmigo Estébales, gracias Estébales Me alegro, Estébales Te gusta Martina, que bueno Prefiero lo salado a lo dulce ¿vale? Prefiero lo salado a lo dulce, ya con eso te digo Ay, eres Sarayra de Twitch Ay, qué bueno Palomitas Para Angélica 4821 Para Angélica 4821 Toma Angélica Se te cierran los ojos Qué bueno Qué bueno ¿Qué te pasa Sofía? Pesan, siente cosquillas Vamos a hacerle cosquillas al pesar Besar Y a mi ¿Cómo estás? Es tan buenísima, Sanjero. ¿Quieres? Oh my God, creo que me lo voy a comer toda. A ver, fresh, coco. Tu beijita, muy fan. Ay, esperas, mía, es verdad, y fan. A ver si alguien te contesta, Natyusha. Hola, palombra. Gracias, Laura. Hola, hola, otaku. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Me voy a cepillar los dientes, ¿vale? Porque si no se me quedan en la... ...en la... ...en el video. ¡Hola, Irani! Irani Villegas. ¡Hola, Irani! Irani, Irani. Mala Alianza Roja Delicioso. De Providencia. Espera, luego me lo pone. Ahora vengo. Voy a ponerme... Ahora voy a... ...envogarme la boca, ¿vale? Mmm... Me quedo bien satisfecha ahora como... ...bo cambiarle el nombre al live. Ahora vengo. Vale, macaco. Vale, macaco. Vale, macaco. ... 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 Sí, yo qué sé, porque no encuentro como que estoy muy baja, ¿sabes? Sin embargo, en Twitch se ve muy bien. A ver qué te pinta el pinta la vida o no, igual que yo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hola, 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 hola. Viva España. Me encanta que te guste mi corazón. Relax, relax, relax. Manolón, hola, hola, hola. Con una pluma en el micro. ¿En cuál micro, Manolón? Relax, 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 relax. Relax, relax, relax. Relax, 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 relax, relax. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. Relax, 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 relax. Relax, 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 relax. Relax, 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 relax. I love you Que burbuja 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 burbujita burbuja 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 Je je Ay no me trague agua Es que raro Voy a tener que ir a beber agua al momento Forro para adelantar Gracias. 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 Paz te cobre. Ya. empります, ya estáis. Hola, Hello. coca, fong resultados, Fuente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, hola, hola. Gracias. 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 Se me anda lo dejeri Un saludo a Valentina y Lucía Valentina y Lucía Valentina y Lucía Por eso era lo más importante de todos No era en realidad que yo estuviese hablando Sino que precisamente lo que yo estuviese diciendo No hubiese comprendido por ti Porque en realidad, si tú me estás comprendiendo Entonces nos estamos hablando de Polina ¿Sabes por qué? Así que yo le di a mi YouTube ¿Puedo hacerme? Es importante, ¿eh? Es como si tú estuvieras hablando A través de la venta Porque todo el mundo Miraba su idea, ¿sabes? Pero dime, dime, dice Porque Carolina le dijo Y yo le dije Vale, vale, vale Vale, vale Natalia, soy De Extremadura Extremadura En España Hola, hola, mandanos Saludos de nuevo Hola, vale, vale Gracias, Priscilana Tranquila, mucho España ¿Cómo estás? Hola, Cholita Cholita Hola, Adriana Has pasado a verme, Adriana Así que bueno, corazón Qué bueno, qué bueno, qué bueno Hola, ¿qué bueno, qué bueno Muchas gracias, Natalia Hola, 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 hola Feliz, 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 feliz Os comento, estás en una sesión de live de ASMR Se trata de unos cosquillitas que te tienes que producir este susurro Yo te hago el micrófono, entonces para eso lo mejor es que te pongas los auriculares Que pongas el sonido a tu gusto, lo bajes a tu gusto Y entonces solo subas como quieras Y ahí en adelante dejate sencillamente, dejate estremecer por mis pequeños Es más durita, es muy durita A-R-L-A-X-A-R-L-A-X-A-R-L-A-X-A-R-L-A-X-A-R-L-A-X-A-R-L-A-X-A-R-L-A-X A-S-M-R-A-S-M-R Las experiencias son cuentas de susurros, susurrarte al oído cositas bonitas para que te sientas estremecible Para que incluso puedas llegar a sentir cosas especiales que nunca has sentido, tú sabrás Es una experiencia muy personal, es una experiencia única, solamente te invito a abrirte y a dejarte acariciar, tengo mi micrófono También se hace visual Uñas al micro, si Me podría saludar con tu nombre, hola Tielo, ¿cómo está Tielo? Todavía aquí, Tielo, 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 Tielo Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? La mala Relax Relax Black 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 Chocolate Ana y Nieto quieren que le hagan otra vez inaudible Por primera vez veo a alguien hacer buena ese mail Ay Alex, que piropo Gracias Alex, que lo disfrutes Este fin, estamos en una cuenta de A, S, E, D, R, E, S, M, R Autónomo, Sensor y Media, Transports Se trata de tu respuesta a los estímulos que yo te hago en el micrófono Se trata de despertar en ti la posibilidad de sentir una corriente que sucede no a todo el mundo y no siempre Pero si, hay mucha experiencia de que se siente en la ASMR en el cerebro Le llaman orgasmo cerebral Orgasmo cerebral, ok Yo estoy aquí en el micrófono haciéndote coxquillitas, cantorías, haciéndote soniditos que tienen como una especie de trigger, se llama en inglés Hola mi amor, mi rubio mi amor, hola 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 mi rubio querido 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 Este no se puede hacer scratchy, bromas que puedo hacer, si puedo hacer cosas, sabes, pero te voy a explicar lo que se puede hacer en este momento que te gusta ¿Y cómo te llamas? Adri Adri, mira Adri, coméntame, vale, pero contéstame, vale, a ver que te gusta de esto ¿Qué te parece? Contéstame al chat de Adri Demasiado, Adri, cuéntame, cuéntame Contéstame, cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Te gusta? ¿Te gusta darle? Si te gusta, pues, una masa rápero Y ya está. ¿Sabes qué pasa Adri? Que mis auriculares Mis auriculares están con el micrófono de TikTok Por eso necesito que me digan allá las cosas que van sucediendo Porque me puedo pasar Me explico Puedo hacértelo demasiado fuerte en el micrófono de Twitch Si no estoy escuchándolo Entonces no me gusta casi hacer cosas Sin el feedback de escuchar el micrófono Por eso lo tengo así un poquito como de secundario Pero yo sé que suena que la verdad también ¿Sabes? A ver, claro que sí Adri ¿Cómo te ríes Adri? ¿No te gusta? Ay MLK, te debo un video ¿Y cómo quieres que te ponga? Escríbeme en el último video porfa MLK, escríbeme en el último video un mensaje Vale que yo lo vea en el último video Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Muchas gracias Repite mi nombre porfa ¿Se llamas? Ay es que no me pusiste tu nombre mi amor Hola, besito Besito Apapi 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 chanel besito papi chanel 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 mejor en italiana wow bueno, desde polonia 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 watermelon 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 EPA αναate soda ml lim lum gel 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 Chila del gatillo, del gatillo, chila, 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 hola José Luis, hola, Nicky, hola, Nicky, hola, Nicky, hola, Nicky, vamos a hablar un poquito en Sofocan, ¿sí? A mí me gusta más el otro, pero bueno, podría decir un saludo para la alianza roja del Liceo 7. Chicas y chicos, vamos a hacer como un saludo especial, a ver, a ver, a ver. Saludando, saludando chicos y chicas, preparados, un saludo especial para la alianza roja del Liceo 7 de Providencia. Wow, 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 wow ¿Os gusta el micrófono chicos? A ver los que habéis venido a Twitch. ¿Os gusta el micrófono? ¿Ponéis algo en el chat? ¿No habéis venido a TikTok? Hola pollo, 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 grisco, 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 grisco Hola, hola, hola Buenardo, buenardo, buenardo ¿Te gusta mi amor? Alianza Roja, soy Lorena Hola, Alianza Roja La Alianza Roja Toda aquí en mi chat Vamos, vamos, vamos Alianza Roja A ver, ¿qué pasa por aquí? Un momentito Hola, porque estoy como mal sentada Ahora Hola, papuse Papuse, 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 papuse Si te quieres suscribir a mis lives Aquí en TikTok, es posible Tienes esta cosita aquí Viste como una estrellita amarilla En un background blanco Eso es para suscribirte a mis lives Así me haces un apoyo Y no tienes que estar ahí Clac, clac, clac Pondando las Las moneditas Sino que te suscribes directamente aquí Ok, así que claro que sí Vamos, vamos, vamos Ay, gracias, Christopher Christopher, Christopher, Christopher Gracias Soy youtuber Suscríbete a mi canal de YouTube, mi amor Tienes el enlace en mi perfil Aquí en TikTok, ¿vale? Se llama Mercedes ASMR Mi canal de YouTube Estoy verificada en YouTube, chicos Estamos verificadas en YouTube Wow Primera plataforma que me verifica Y tenemos la placa Y tenemos la placa De plata De más de 100 mil seguidores Vamos a por la de oro, chicos Vamos a por la placa de oro En YouTube Mercedes ASMR Me voy de vacaciones esta semana, ¿vale? Entonces la semana que viene No haré lives ninguno de los días En ninguna de las plataformas Porque voy a esperar el chiringuito Por una semana completa Porque me voy Me voy O sea, a ver No, voy a descansar ¿Vale? Una semana La semana que viene Totalmente capao todo Así que ya lo sabéis Así que vamos a descansar, ¿ok? Ay, gracias Hola, bebita Hola, 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 bebita A ver Podría hacerlo desde el móvil Pero sabéis que no es igual No es igual Porque el estudio es el estudio En el estudio están las luces Está el fondo de la música Está el fondo de aquí Y también de la tela negra Que me encanta Así que Vamos a ver el último I am very new to your live stream Hello, Tom You're welcome, Tom Thank you very much for your support Tom I hope you enjoy my channel So Relax, 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 relax Oye, Sof Pero yo voy a estar otra vez La semana siguiente, ¿ok? La semana O sea, que son varios días solamente, ¿sí? Pero no voy a No voy a entretenerme en esto Porque voy a estar fuera de juego, ¿vale? I'm from Spain From Extremadura Anaí, 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 Anaí Gracias, Nailia Hola, hola, hola Nailia, Anaí Anaí Gracias Hacerle caso a los moderadores Por favor, por favor Hacerle caso a los moderadores Que estamos aquí Ayudando a que este chat sea sano Que sea un chat relajado Que el que quiera poner hate Que lo ponga, no pasa nada Pero que no haga spam Puede poner un hate Pero no llenarme todo el chat de hate, ¿ok? Porque sabéis que como todo en la vida es dual Tiene que haber Bueno, por cada 10 personas que yo les gusto Tiene que haber personas también que yo no les guste Es normal Así que los hates Os adoro Sois necesarios Y gracias a ustedes Hemos podido crecer Como estamos creciendo, ¿sí? Así que No pasa nada Expresa lo que sientes en el chat Comunícate Habla Comparte Vive Experimentase Tú Y no importa que sea hate Es fantástico Que sea hate Pero no hagas spam Cuando tú pones un hate Yo me entero No hay problema No lo tengo que poner mil veces Tú lo pones una vez Y punto Ok, mi amor Y también le digo a los que me quieren igual Tampoco hace falta llenarme todo el chat Te amo También tienes que expresar lo que sientes Cómo estás Quién eres Dónde vives Qué comes Qué te gusta viajar Dónde Qué conoces Todos esos temas Porque aquí estamos Para comunicarnos Para comunicarnos 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 Ah, te parezco a tu mamá Alex 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 Mónica 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 Hola 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 Muy bien Tu y Twice 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 Hola Twice Pues yo aprendí naturalmente Mi amor Ya no aprendí en ningún sitio Simplemente comencé a abrir mi corazón Comencé a sentir que ustedes necesitaban que yo les acariciara Todo empezó en julio, agosto Julio, agosto del 2020 Estábamos todos confinados Estábamos tristes Estábamos solos Estábamos muy mal Entonces yo que estaba feliz ¿Por qué? Porque tenía un descanso del trabajo Me comencé a expresar a través de las redes sociales Y ustedes comenzaron a gustarle Y yo comencé a seguir A seguir dejándome llevar por ustedes Y aquí estoy Este de Perú Me encanta el ceviche Me encanta el ceviche Te gusta el ceviche Y te gusta la SMR Y eres de Perú Christopher A ver 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 Christopher A ver A ver A ver A ver A ver Que sepáis que tengo una comunidad de Discord Ok Tenéis el enlace de mi comunidad de Discord Aquí en el perfil de TikTok Ok Allí tenemos un montón de enlaces Pues tú Tienes que seguir bajando 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 Bueno Primero quiero que el primero lo hagas Si quieres que te mande un ASMR particular a tu casa Privado 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 A tu celular Pídemelo otra vez de Memo.me Corazones Pídemelo otra vez de Memo Tienes el enlace en mi perfil Es el segundo o el tercer enlace Si quieres un ASMR particular personalizado para ti 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 Con mi cara Con mi voz Con el trigger que tú me elijas Pídemelo otra vez de Memo Vale mi amor Así que te espero en ese perfil mío En ese enlace Delicons Que tiene un montón de cosas Y abajo Gracias Tuve mi bebita Y abajo del todo Tienes el enlace Hacia mi comunidad de Discord Vete para allá A ver si nos animamos Y comenzamos a hacer Bueno esta semana no Porque ya sabéis No Pero vamos a hacer cosas Vamos a hacer eventos Vamos a hacer juegos Ok Vamos a jugar Minecraft También vamos a hacer una comunidad de juegos De Roblox Porque tengo algunos chicos Que me lo llevan Algunos moderadores Ok Y a ellos les encanta todo eso Y aunque yo no esté Por lo menos ustedes Se relacionan Se conocen Se apoyan Se ayudan Y viven una comunidad Expansiva De no solamente De ASMR Si no también De películas De series De juegos De todo lo que queráis Ok Así que únete a mi comunidad de Discord Tienes que tener el enlace de invitación Si el enlace está malo Dímelo Porque a veces que está malo No lo he revisado A ver si está bien o no Bueno bueno Corazón Hola Melisa 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 Hola Hola Ay mi amor Gracias Es another Another Chankito Another Another Chankito Another Chankito 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 Another 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 Chankito 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 Another Another Gracias Mi amor I love you too Vale mi amor Hola Kiara ¿Cómo estás Kiara? Bien Kiara Claro ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¿Te relajan mucho? ¡Oh, me encanta escuchar eso! ¡Oh, Dios mío! Yo también os echo mucho de menos cuando no estoy, por eso yo lo hago de driver. The driver era... Vámonos, seguidme también allí, ¿vale? En Twitch Te pregunto a todos Les encanta Mercedes Te quiero mucho Me relajas con tus lives Vive la vida To driver To driver 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 Riquelmi Hola Riquelmi Hola Riquelmi Hola Riquelmi Hola Erika Hola María Fe Bienvenida María Fe Gracias por entrar acá María Fe María Fe María Fe María Fe María Fe Chocolate Chocolate Choco Choco El pico del gallo El pico del gallo El pico del gallo El pico del gallo Vienes de Tik Tok con Michi y el agua the first time no, no, no 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 ok ¡Suscríbete! 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 Uno lo tengo acá, uno acá y el otro no. El otro solamente confío en que están, en que se está transmitiendo bien. Por eso tengo que siempre sacrificar uno en vez del otro. Hacerlos dos al mismo tiempo. A ver, ¿quiere que te quite la mano? ¡Felidia! ¡Tú lo tienes puesto los dos! ¡Serio! ¡Suscríbete! 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 Te quito, te quito, te quito. Con esto, ¿vale? Con esto te voy a quitar todas las malas enrillas, ¿sabes? Hola, hola, hola. Hola, espaguetis. Diana, 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 Diana. Vale, Christopher. Un besito, Christopher. Ya sabes, aquí estamos los miércoles a las 10 de la noche, hora española y los domingos, ¿vale? Te espero otro día de estos, ¿vale? Mi corazón. Antes de irte, Christopher, tócala, 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 tócala. Tócala, Christopher, vamos, vamos, regálame eso. Regálame eso, a ver, a ver, a ver, a ver que yo lo vea. Regálame eso, Christopher, antes de irte, vamos. Tócala, 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 tócala. Tócala, tócala, tócala. Hola, 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 espaguetis con tomate, espaguetis con tomate, wow, que bueno, que rico. Hola, hola, chérererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererere como sube, vale, gracias vamos a llegar a mil venga, vamos, 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 por siete seis, siete, estamos en seis, siete en siete, seis, siete vamos a ver si somos capaces de llevarlo a mil seguidores acá vamos, vamos, vamos gracias, gracias por seguirme este es tu regalo para mi, vale haciendo eso me estás diciendo que te gusta y que quieres que vuelva a hacerlo un día y otro día y otro día, vale vamos, vamos, vamos sí, 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 sí a ver qué se me ve por aquí eso, ahí estoy mejor vale sí, sí, sí un día y otro día vamos, 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 vamos vaffes 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 es mar ¿quién se mara? Cuenta de susurros del corazón Susurros del corazón Susurros, susurros, susurros Susurros, susurros Nuestra especialidad son los Trigger Names Trigger Names es una palabra que no existe en el diccionario de ningún idioma Es una combinación hecha específicamente por este canal Para dedicarme a expresar a través de este micrófono Mis gratitudes para ti Ok, entonces como tú te gusta mi live Entonces yo te digo tu nombre, vale mi amor Así que sígueme, sígueme, sígueme Relax, 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 relax Relax, 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 relax Relax, 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 relax Relax, 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 relax Relax, 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 relax Relax, 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 relax Relax, 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 relax XMR, XMR Gracias Hola, bacalas Cállos, cállos, cállos Hola, Zalbark, Zalbark, Zalbark ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, mi corazón es? Vamos, vamos, vamos Es el seguimiento en mi cuenta Chicos y chicas Tú que estás ahí escuchándome Cómo me vas a manifestar que te gusta lo que estoy Haciendo Pues primero dale a la pantallita Así Tocala, tocala pantallita Tocala, tocala Ahora tomar agua, mil gracias Oh my God, es verdad Thank you Qué bueno, muchas gracias mi amor Cómo me cuidáis, gracias mi corazón Qué bueno, 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 a ver un poquito de agüita Sí, creo que esto está vacío un momento Oye, ¿sabes qué? Te voy a enseñar una cosa Pues esto, te voy a enseñar cómo funciona Mira, tú le das la vuelta así Mira Le das la vuelta así Luego a esto le echas agua Vamos a ver qué agua le voy a echar yo Porque se le acaba el agua Y le vamos a reponer, ¿ok? Así más o menos, ¿vale? Luego con el otro Lo vamos a tapar así Y ahora ya Este es el depósito Y este es el agüita, ¿vale? Muy bien Oye, vamos a rellenar el otro, ¿ok? Hacemos así Lo rellenamos que le queda ya poquito Y ahora le damos la vuelta Y listo Lo puedes comprar también en el enlace mío de mi perfil Hay una tienda que está en Amazon Y ahí lo tienes Este mismo producto, ¿ok? Este producto lo tienes en un enlace en mi cuenta de Amazon En mi cuenta de aquí de perfil De mi perfil de TikTok ¿Cómo suena? ¿Cómo suena con este micrófono, eh? ¿A qué sí? El sonido es muy relajante Gracias Voy a hacerlo un ratito sin hablar, ¿ok? Vamos a estar Dos minutos del reloj Sin hablar Solo para que disfrutes este sonido, ¿ok? ¿Cómo suena con este micrófono, eh? 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, hasta yo me duermo, chicos, estoy ya relajadísima Se acabó Sabes que esto se carga, sabes, tiene su cargarlo con un USB Pero yo tengo otro de respuesta, a ver, vamos a cargar este, este es distinto Este se abre por aquí Este se abre por aquí arriba y se rellena Lo que pasa es que este muchísimo Mejor, este es el que ya tengo recomendado en Amazon Este, mira el sonido, mira, mira este Ves, tiene menos chorro y suena más fino, más chico Este suena muchísimo, mira Este también va, pero no tanto Vamos a ver por aquí este es sehr calor es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Hola, hola, Omar. Ay, Omar, Omar, Omar. Bienvenido a Twitch, Omar. Muchas gracias, corazón, Omar. Y ya está. Y ya está. Ahora mismo son las 12 y 10. A ver, voy a ver cuánto tiempo llevo de live, ¿vale? Llego una hora y 51 minutos. Ya sí que me he pasado, ¿eh? Ya sí que me he pasado. Se ha estabilizado el ASMR. La conexión parece que se ha estabilizado, ¿verdad? A ver, pero sígueme, sígueme aquí, mi amor, sígueme. Vamos, vamos, vamos. No sigues, venga, vamos. Apóyame cuenta de ASMR. Hola, hola, hola. A ver, invita a tu bebita. Vamos a invitar a la bebita. A ver qué dice, parece que está live la bebita. Y ya está. Oye. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, parece que me están preguntando para hacerla en su momento. Eric Sánchez, una solicitud de invitado. Vamos a aceptar a Eric, a ver qué dice. Hola, 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 Eric, 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 Eric. Hola, Eric. ¿No tienes cámara? Ah, entonces no. Si no tienes cámara, no, ok. Hola, ¿de dónde eres? Hola, hola, Tommi. Hola, Tommi, 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 Tommi. Soy de España, España. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Bueno, chicos, ya sí que vamos a ir terminando, ¿vale? Hoy no tocó, hoy no tocó, ¿cómo se dice? La espuma. Hoy no tocó la espuma, pero no pasa nada. La próxima vez, el domingo, si Dios quiere, estamos aquí de nuevo, ¿ok? Así que me voy a despedir con mucho amor para todos ustedes. Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestra asistencia, gracias por vuestro interés en vuestra propia vida, en vuestra propia relación. Gracias por comprenderme en este aspecto de ella se me diste, ella se me diste. Ah, pues, vámonos a YouTube. Sigan en YouTube, ¿ok? Pueden, allí tenéis los lives de aquí, yo los subo en YouTube. Están ahí disponibles para ustedes, ¿ok? Mi YouTube es Mercedes ASMR. Tienes el enlace en mi perfil, ¿ok? Así que donde pone mi cons, ahí está el enlace para YouTube. Mercedes ASMR. Suscríbete y te espero por allí. Sigue allí, ¿ok? No te dejo desamparada ni desamparado. Quiero que te sigas relajando. Por eso te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. 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 Ok. Te quiero mucho, ¿eh? Chao. Adiós, mi corazón. Love you. Ay, corazones verdes, corazones verdes. Corazones verdes. ¿Quién ha dicho que acaba de terminar? A ver, a ver. ¿Quién ha puesto que acabo de terminar? Aquí son ahora mismo las doce y cuarto, ¿vale? Mañana tengo trabajo. Así que a dormir. Mi nombre es Cristiano. Hola, Cristiano. Bueno, bueno, bueno. Aquí hay un montón de mensajes, pero ya me he despedido, corazones verdes. Gracias. Perfecto. Allí tenéis en YouTube. Ok. Terminamos también en Twitch. Ok. Espera, espera, Twitch. Voy para allá. Voy para allá, madre, mi amor. Pues soy la odontóloga. Chao. Chao, 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 chao. Ay, qué bueno. Ay, señor, señor, ¿eh? Bueno, Carla, hola, Carla, 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 hola, Carla. Ay, Dios, se me fue el TikTok. A ver, ¿qué pasa aquí? Está un poco inestable. Hola, Iván. Hola, Iván, 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 picheca, 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 picheca. Espera. Está el teléfono un poco raro, ¿verdad? Está muy caliente. A ver. Ahora. Yo sé que ustedes me oyen, ¿ok? Me voy a quitar estos auriculares que son de TikTok. Estos son los auriculares de TikTok. Así que ahora mismo voy con ustedes en un momento. Ahora. Sí, ya me voy, sí, ya me voy. Ya me voy, pero resulta que a mí siempre me gusta al final del live. Me gusta ver un poco cómo fue el live. Y para eso, ¿sabes qué? Que me quedo un poquito en Twitch, ¿ok? A ver cómo ha ido la cosa. Bueno, 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 bueno. No está mal, no está mal. Ay, a ver si soy capaz de llevarlo a 3 millones esto. Es que no hay manera, ¿eh? No hay manera, chicos. Me quedaba ahí en 2.9. Y algo le pasó a la cuenta. Oh my God. Ahora. ¡Qué bueno! ¡Es el último camisador, mi vida! ¡Está fenomenal! ¡Horralo! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! ¡Miradies, mamá! ¡Miradies! ¡Miradies! ¡Horralo! ¡Horralo! A ver Nos oigo Ahora mismo no escucho Porque no tengo auriculares Pero yo soy llamada Está bien Es verdad que se oye doble A ver Se oye doble o que Hola Prama Prama hoy casi Estaba mirando Prama En el archivo Y casi te quito el mod Porque hace tanto tiempo que no vienes Yo cuando no vienen le quito el mod Y se lo doy a los que vienen Sabes Tú no lo oyes dobles No No Doble 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 A ver Ahora 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 si se oye es bien Porque resulta que se está escuchando En los auriculares Madre mía Eso era lo que estaba pasando Chicos Se estaba escuchando allí En los auriculares Y por eso algunos decían Que se escuchaba doble Ya estás Ya estás Claro que sí Mi corazón Gracias Bienvenido otra vez Mira 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 Ahora Hola, 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 hola Ahora Oh my God Esto es otra historia, chicos No me digáis No me digáis que esto no es otra historia Esto es otra historia Oh, qué historia Esto sí que es una historia Oh, qué historia Historia Esto sí que es una historia Historia, historia, historia Chicos, ustedes no hacen clip Ustedes no hacen clip de mis cosas Tenéis que hacer clip para que se queden grabados Para yo poder publicarlos en los diferentes sitios Cuando ustedes estén viendo a mí Algo vos guste Tenéis que hacer un pequeño clip A ver, a ver, a ver Hola, hola Ustedes no me hacen clip No sabéis jugar en Twitch Es que no sabéis jugar en Twitch No sabéis que hay que suscribiros No sabéis que hay que comprar cofres No sabemos No sabéis que hay que compartirlo No sabéis que hay que ser host No sabéis nada de Twitch Ay, qué aburrimiento 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 Qué voy a hacer con esta mente Que viene de TikTok Y que no les gusta Twitch Ay, Dios Qué hacemos Qué hacemos Qué hacemos No tengo ni idea De lo que voy a hacer Simplemente pasa de todo Y simplemente disfruta Disfruta Dices, no Pero escúchame Si no es ahora Es durante todo el proceso Porque han habido momentos muy chulos Ahora no, Prama Si ahora estoy hablando Por favor Pero bueno, ya está bien Si lo has hecho, perfecto Ay, mi amor Bueno, ya sabéis Cuando veáis una cosa chula Que yo estoy muy concentrada Ustedes haceis clips Porque luego eso a mí me sirve Fíjate Ahora acabo de subir un TikTok Antes de comenzar el live De aquí de Twitch Con la misma pantalla en horizontal De Twitch Y la gente le encantó Ya le ha dado mil me gusta En dos horas ¿Entiendes? Eso ha sido una pasada ¿Sí? Así que por eso os digo Ah, estáis escuchando mi voz normal ¿No? Con este micro Vale, Prama Es verdad Lo acabo de ver ¿Has visto, Brian? Y me he quedado alucinada Este aquí de Twitch Tal cual Es un clip de Twitch Tal cual Y la gente le gusta Le ha gustado Es que TikTok La gente de TikTok Yo no las entiendo Le gusta una cosa Luego le gusta otra cosa Luego le gusta otra cosa Ahora le gusta que coma Y luego le gusta Que hable de nombre Y luego no le gusta Que hable de nombre Y luego le gusta que Que sea así Ya, pero te quiero decir Que es aprovechar Todo el contenido De Twitch Para hacer Vídeos de TikTok Imaginaros Todo el potencial Que tengo yo De poder hacer publicaciones Pero claro Yo sola Me canso ¿Tú entiendes? Yo cuando termino esto Yo mañana tengo que trabajar Y yo tengo que atender Mi vida Y eso Me canso ¿Sabes? Si yo no estoy aprovechando Al máximo Todo el arsenal De contenido Que hay en cada live De los míos Para hacer Twitch Para hacer Mira, por ejemplo Ve Te voy a enseñar ¿Ves esto? ¿Esto? Verá Espera Espera Mira esto Por ejemplo Mira esto Ahora Si tú me haces un clip Así Con la pantalla limpia Pues ya Ahí tenemos un vídeo Para cualquier cosa ¿Verdad? Ah, Edith ¿Eres odontóloga? Yo soy odontóloga Edith ¿En serio? Qué bueno ¿Y de dónde eres Edith? ¿Hacemos un clip? Venga Vamos a hacer un clip A ver Me voy a poner guapa Un momentito ¿De dónde eres Edith? ¿De dónde eres? Qué bonitos Los tres corazones blancos Me encantan Chicos y chicas A ver Dale Un clip ¡Ah, de México! Voy para allá ¿Vale corazón? ¿Por qué estás? Hola ¿Cómo estás? Hola Estoy muy bien ¿Cómo estás? Vamos a hacer el clip ¿Vale? No voy a hablar Solo voy a hacer sonidos O si quieres Saludo a ¿A quién? Al espagueti Con tomate Vale Te voy a saludar ¿Vale? Espagueti con tomate Hola Una, dos y tres Comenzamos Espagueti 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 ¿Ya? ¿Ya? Brian No taco Ya me ha dado hambre Brian no taco A Brian Ahora ¿Vale? Con otra cosa A Brian Con esta Con esta cosa Comienzo Una, dos y tres ¿Qué? Con las bolas para Mario Con estas Mario Con estas O con estas Ah no te deja hacer clip Tiene que ser Mario Tiene que ser Mario Porque él es ¿Con cual? Con estas Ok Mario tiene que ser tú Bueno lo hago yo entonces Ok lo hago yo También lo puedo hacer yo Pero es que si yo lo hago No queda igual Entonces para Mario Con las bolas blancas A mi si me deja Claro a ti si Ah a ti te deja José Antonio Pues hazlo tú Venga José Antonio Nos vamos Hola Hola ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo estás Mario? Mario Hola, Sara. Hola, Sara. Han hecho tres frayas. Ay, qué bueno. Ahí está. Estaba en TikTok, Cris. Ok, ok. Ay, qué bueno. Ay, yo me lo paso muy bien con ustedes, chicos. O sea, la pena es que esto se acaba, ¿sabes? Ay, así que ya me voy a dormir. Ahora me pongo un poco de... Ah, ¿tú quieres uno, José Antonio? Venga, pues entonces vamos a hacerle a José Antonio. ¿Con qué lo quiere, José Antonio? Elige. Ah, con esto. Lo malo es que esto está descargado. Es lo malo. A ver. Venga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, José Antonio? Vale. ¿Sabes qué pasa? Que estos clips lo voy a publicar en TikTok. Ok, lo voy a recuperar de aquí de Twitch. Lo voy a bajar a mi PC. Es que he tenido un éxito con el último. No puede imaginar. Fantástico. En dos horas ya ha tenido mil me gusta y parece que va a seguir gustando. Y está en horizontal, chicos. No se entiende nada esto. Voy para allá. ¡Hey! ¡Eres Joan! ¡Channel de Smonds! ¡Hola, Joan! ¡Hombre! ¡Qué buena! A ver. Este para José Antonio, ¿vale? Una, dos y tres. Comenzamos clip. Otra vez. ¡Por qué esto no me funcionó! ¡Para! ¡Para el clip! ¡Para el clip! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para José Antonio! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Oh my God! ¡Vas a venir más por aquí! ¿Sabes por qué me gusta mucho este canal? Porque aquí somos pocos. Claro que yo quisiera que fuasemos más, pero el hecho de que seamos pocos me permite la posibilidad de poder interactuar con ustedes, ¿sí? ¡Hola! y otro 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 que nombre queréis para este joan joan como era el joan 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 no joan exacto brian exacto ya el tuyo lo tenemos hecho brian no tacu vamos a hacer el joan con este como haces directos en twitch cuando haces pues mira estoy en los lunes voy para joan no que vamos tendría que ser un pelín más un momento un pelín menos del menos si lo vamos a ir subiendo si vamos a ver porque está en el ordenador y entonces si vamos a ir después el de lolo no pero vamos a hacer el de joan que me encanta que haya venido para acá comenzamos click one two three click hola 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 hol yo soy sí, yo soy yo en TikTok, soy francés pero entiendo muy bien el español toma, francés oh my god pero yo te hice moderador Joan, en TikTok tú eres mi moderador de TikTok en serio vamos a grabar el de Sara Sara que más era Martínez uno para Sarita Martínez, ok vamos a acercarme vamos a acercarme, acercarme para Sarita, ahí a ver si queda todo perfecto así, ok hi guys mira, me voy a pintar los labios y todo pasará porque este lo voy a subir sí o sí, atiéndeme espérate vamos a subirme este este un poquito ahí ahí, ahí mira, vamos ay, a la gente le encanta esto sí, pero es que yo quiero hacer esto para Sara Sara, Sara, Sara vamos una, dos y tres clip Hola, 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 hola Salud A mí no me deja, me pone reintentar Si es posible puedes hacer uno con María Hola, 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 hola Con las orejitas para ti María, vale, tapen, tapen Vamos, espera que me arregle un poco la ropa Era este, ¿verdad? Que estaba para arriba Ahí, un poquito que más Yo soy muy esto con las cosas que queden bien cuadraditas Vamos con María Hola María No, un, dos, tres, comenzamos con el clip Un, dos, tres, clip Hola María ¿Cómo estás María? Bien María Aquí 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 Y me gusta la República Dominicana Toma, Joan ¿Joel o Joan? ¿Cómo era, mi amor? Ay, es que te pusiste Charlie Desmontes Charlie Desmontes Eres, a ver un momentito que te voy a ver a Joan, sí Joan, Joan ¿Cómo se pronuncia la Joan? Joan Joan, 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 Joan Brian, Brian ¿Te gusta la República Dominicana? A mí me encanta Espera, vamos a poner ya lo de Twitch Ok, Twitch stream Aquí Joan Desmontes Joan, Joan, Joan Estoy muy agradecida contigo porque Tú comenzaste a ayudarme en TikTok Ok, sin que sea Sin que tú fueses Eh, moderador Entonces como venías tanto Y me ayudaba tanto Entonces yo te hice moderador Para que me ayude con gusto Ver mi clip Te lo pasé a esta Te lo paso a otra cosa Eh, bueno Vale, pásamelo por Insta Pero yo lo voy a hacer aquí En el PC, ok En el PC Yo lo hago por el PC Para que quede Con la misma Que quede horizontal Así como quedó este No lo habéis visto No lo habéis visto Irle a dar me gusta A ver Te lo voy a enseñar, ¿vale? Gracias Gracias Y luego Ojalá Me estaba papá, papá, papá tu con la core, tu con la core ahora un frío, frío frío, frío, frío estouro, frío, frío Lace Se llama Piro Torres el chico Lo conocéis verdad Siempre está por aquí en Twitch Bueno me voy chicos Me voy estoy cansada Me voy chicos Le diste like Comparte chicos No tenés que compartirlo de verdad Hombre ¿Cómo ha sido esto? Ay Marcos Marcos, Marcos, Marcos Eres Marcos verdad Yo me acuerdo de ti Marcos Me acuerdo, me acuerdo A ver dime si eres guapo Si eres Marcos Dime si eres Marcos Hola Nadia Ya puse para votar el primer evento A ver si la gente empieza a votar Ya si puedo ponerle fecha Ok Pues lo tenemos que decir por aquí Porque el Discord Hay que estar muy encima A ver Panchita Hola No sabía que tenías un canal de Twitch Soy nueva por aquí Me saludas Hola Panchita 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 Eso Marcos Si tú también Marcos Tú también te saludo Vale mi amor Pero estaba diciéndole a Mar Mar Este se llama Marris Pero es Marcos Porque él ha estado ya suscrito En otra ocasión Ha estado liado con el trabajo Y no he podido pasarme mucho por aquí Me tenéis abandonada A veces Pero bien Oye sabes que te digo Por la noche Cuando ya estoy cansada Estoy como si fuera borracha Y comienzo a reírme Verdad La gente de aquí de Twitch Lo sabe Oye 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 ¿Sabes qué? Brian Siempre tenemos Un suscriptor al día Ha visto Hemos cumplido hoy Con el objetivo De tener un suscriptor Gracias Marcos Tenemos muy pocos subs Por eso no podemos pasar A la otra categoría Como se llama En Partner Somos afiliados Pero no podemos pasar a Partner Porque tendríamos que tener Suficientes suscriptores Para poder darme La categoría de Partner Yo la pedí tres veces Y cumplo todos los requisitos El único requisito Que no cumplo Las suscripciones Porque mi público Es muy chico Es muy joven ¿Entiendes? Por eso aquí en esta cuenta Pues tampoco se gana dinero En esta cuenta de Twitch Por eso pongo anuncios Cada dos por tres Porque es El único dinero que entra Y ese queda muy corto Muy corto No me vale la pena Económicamente Esta cuenta de Twitch No me vale la pena Me gusta más La de YouTube Ok La de YouTube Me gusta más Setenta y cinco Personas de media Pero yo lo tenía Eso ya Brian Eso yo lo conseguí En su momento Muchísimo Muchísimo más de setenta y cinco Yo tenía Como ciento veinticinco Como ciento veinticinco Más o menos de media Tenía Yo me sobrepasé Los setenta y cinco Pero bajé un montón Entonces ya Como no me Daban el Partner Pues entonces Le he quitado interés Yo a esta cuenta Le he quitado interés ¿Sabes? Porque Veo que no He bajado muchísimo Yo venía muy bien Hay muchos compañeros Que comenzaron Después de mí Y que sin embargo Tienen un recorrido Bastante más amplio Y entonces Yo he estado Muy 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 en esto Y sin embargo No he podido Mejorarlo El mejor central En Twitch TikTok Cada vez está Menos Ah Es mejor Centrar en Twitch Habito Ah vale No si yo estoy Contenta Pero lo que pasa Es que son muy jóvenes Mis Mis seguidores Son muy chicos ¿Sí o no? ¿Cuántos años Tenéis? Todos tenéis Muy poca edad Entonces la gente Pequeña Solo estudia No trabaja Entonces No hay nada De incentivo Luego ¿Sabes qué pasa Con mi cuenta? Que yo no enseño Nada No enseño Carne No No muestro El pecho No enseño Nada Y no Me como el micrófono Entonces es una cuenta Blanca Y esas cuentas Blancas Mira ve Trece Mira Quince Diecisiete Entiende Ustedes no trabajan Catorce Más 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 Diecisiete Mario Bueno Javito Treinta y uno ¿Viste? Por eso Javito Han agarrido Más o menos Bueno Carla también Pero mira ve Por eso Carla Está suscrita Porque puede Más o menos La pobre Puede Le gusta Y me apoya Pero claro Si ustedes Son súper jóvenes Una vez Vino un chico Y me dio Cien euros De un tirón Solo Solo ese mes Ya tenía yo asegurado El dinero Del mes Pero claro Eso no ha vuelto Otra chica También al principio De todo Me dio también Otros cien euros Yo he tenido Dos meses buenos En este Twitch Uno que me dio Una persona Cien euros Y otro día Otro Que me dio Otros cien euros Y ya está Los demás son Por eso He subido Los cheers A cincuenta Porque Cuando entraban Y me daban Un cheer Que era Cero coma Cero 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 uno Yo he dicho No 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 Eso es una vergüenza Yo para nada No 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 Paso 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 Así que he pasado De todo Tenía también Cambios de puntos De canal Me he hecho Un stream Loots Para cambiar Cofres Todo Lo he intentado Hacer todo Pero no 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 hay manera Pero bueno Mira Ya pues Como yo Ahora lo disfruto Viste Siempre lo he disfrutado Siempre lo he disfrutado Pero es verdad Que al principio Quería el partner Entonces Al no conseguir El partner Pues ya me venía Un poco abajo Todas pagan Chicos Todas Menos Instagram Instagram Es la única Que todavía No monetizo Instagram Pero yo creo Que porque En España No se hace eso Sabes No es solamente Creo que En Estados Unidos Si que Instagram Se hace por marca Pero es tan perezoso Que tengo yo Que cumplir Tener una tienda Y tal En fin Tengo mucha pereza Mucha pereza De que alguien Me tiene que echar Una mano Alguien de marketing O algo así Sabes Porque yo no se bregar Con esto Esto necesita Mucha marketing Mucho marketing Pero marketing Detrás Ustedes no lo notan Ustedes no lo notan Ustedes nada más Que me ven a mi Haciendo mi trabajo El punto Pero detrás Tendría que haber Un equipo Ayudándome En todo el tema De marketing Y le explico Entonces no No lo tengo Estoy sola Pues ya está Bueno Ticto paga 50 céntimos Por cada 50 Visita Madre mía Esto es mal Pero que a mí En Ticto La visita Me bajaron También un montón Sabes Entonces Tampoco Me está dando nada Así que Como soy odontóloga Yo creo que ninguna Plataforma Se va a equiparar Nunca A mis ganancias En odontología Sabes Para mí Esto es un chiste Chicos Pero fue Una meta ¿Entiendes? Es un chiste Lo que se gana Esto no es No se puede comparar No te puedes rendir Así Mer Tienes que hacer Batalla Con otros ASMRistas Y así Conseguirás Nuevos seguidores Y visitas Batallas 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 Yo no he aprendido A hacer eso En Ticto Hacer batallas Dices Pero es que Yo no aprendí A hacer eso Porque ¿Cuáles son las batallas? Yo no lo sé hacer Bueno Tengo que Voy a enseñarme Marcos Paga Nadie 10 euros Tiene que ser famoso ¿Eh? Pero Youtube Tampoco Paga mucho Chicos Eso se dañaba También Tiene que tener Muchísimo Muchísimo Yo venía muy bien Pero cuando Perdí el canal De Youtube En enero del año Ven De este año Si en enero de este año En enero de este año A ver Si en enero de este año Yo perdí el 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 canal Tuve un problema De De secuestro Del canal Entonces Ahí se quedó a cero Y ya el algoritmo Se Vamos Es que se bloqueó El algoritmo 15 días Sin tener Nada de visualizaciones Eso Hizo así Y Más nunca Ha vuelto El algoritmo A A volver A retomar Lo que yo tenía Antes Que era como Oye Brian ¿En qué estás hablando? ¿En qué estás hablando? Bueno chicos y chicas Esto Al final Gran Ganan ellos Con el contenido Que hacen Claro 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 Ganan ellos Por supuesto Eso es Claro Vamos a quitar A este chiquito ¿No? A este chiquito Lo vamos a A Una expulsión temporal ¿De cuánto? De No Espérate Vamos a Hacerle ¿Qué más? No ha sido Expulsado Nunca Dice Pues lo vamos a Expulsar ahora Bueno Directamente Lo vamos a Bloquear El tipo Está buscando Algo Que aquí No hay Ay Qué hijo Ya Pero ya Está bloqueado No te preocupes Ya está Bloqueado ¿La vista? Betado Ya está Betado Y bloqueado Ni siquiera Me puede Ver Cuando yo Estoy Live Hola Hola Que pro Ahora Vienes de TikTok Wow 100 mil Un millón Y 10 Millones Yo tengo La de 100 mil Bueno Vamos a Llegar Al millón ¿No chicos? Bueno Bueno ¿A que sí Mario? Vamos 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 Bueno Pro Bienvenido Gracias Gracias por estar Acá Hola 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 ¿Cómo estás? Eso es imposible Eso 10 millones Bueno Hay gente Que va caminando Para ahí Cada vez Somos más gente Es impresionante Lo que hay ahora Montado ¿Verdad chicos? Podrás Podrás intentar Hacer TikTok Con contenido De moda Como triggers Nuevos Y que estén De moda Entre la comunidad Pero si yo soy la que los pongo Todos famosos Los triggers El de los dientinos Este que hay ahora Que hasta lo está haciendo Moll y todo Se lo puse yo de moda Esto Esto Hasta Moll Lo ha hecho Y esto es mío Absoluto La primera vez Lo hice en En YouTube Como trigger oculto Todos Soy yo la que los pongo De moda Lo que pasa Es que luego Pues Hay que Hay que patentarlo Dice No, 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 no Yo paso No, yo no voy a estar en eso Sabes No, no, no Eso de los dientes Este Fue un día Que yo lo hice ¿No lo ve? Todos los Los cositas Porque Ah, que bien Desbloqueaste este Que bueno Ya no es hora Ya estoy aquí Un poco como En jazz chatting ¿Sabes? No, no, no me lo copio Él Lo que pasa Que se hacen luego Famosos en Tik Tok Y luego Él hace Él está haciendo esto De hacer Primero Coger un trigger De otra persona Y hacerlo ¿Cómo se llama esto? Como pegar ¿No? Pegar un vídeo Algo así A ver Javito Eso es lo que pasa Que yo En vez de lanzarme Por el La creadora de vídeo Que lo edita Que tal Yo me he lanzado Por el streamer ¿Me explico? Entonces A mí lo que me gusta Es esto El calor de ustedes A mí Hacer un vídeo Así bien hecho Formal Y tal Bueno Eso Está bien Pero A mí lo que me gusta Es esto Hablar con ustedes Estar aquí En contacto Leerles Eso es lo que a mí me gusta Yo no hago Vídeos editados Eso es lo que a mí me gusta Ay un día a la semana Podemos hacer un ASMR de chisme Ay pero sabes que pasa Que si yo tuviese dedicada Solo a esto Pues tendría un equipo ya De trabajo Seguro Pero yo Pongo implantes Yo hago endodoncias Yo hago extracciones Yo hago dentosofía O sea yo estoy todo el día trabajando A ver no es Como si tuviera 28 años Quiere decir que yo he trabajado Mucho más que ahora Yo he descubierto el ASMR Claro Esto es un gusto No es ni siquiera un pasatiempo Es un placer Es un placer Es un gusto Es una cosa que me llena Es que me estimula ¿Entiendes? O sea que estoy aquí Y no estoy pensando en nada más Ni estoy preocupándome de nada Ni estoy Nada Es como cuando te pones a pintar Que te gusta pintura Y te pones a pintar Y a dibujar Y te pasan horas muertas allí pintando O como cuando te pones a leer Que te pasan horas muertas Y tú leyendo Pues esto Para mí es como si yo estuviese Dibujando En tu corazón La palabra paz Como si yo estuviese Ayudándote A encontrar el camino De tu bienestar De tu relajación Si en la vida No tuviésemos esos momentitos De relajación Esos momentitos De disfrute interior Como los que yo tengo Acá con esto Entonces no hay felicidad ¿Tú entiendes? Porque el dinero No hace la felicidad ¿Entiendes? Yo si fuera por dinero Yo no estaría aquí Yo he hecho dinero Al principio ¿Eh? ¡Ojo! Yo al principio en TikTok Hice dinero ¿Ok? Por eso me he comprado esto Esto yo lo saqué de aquí Por eso me compré Un ordenador de 3000 euros Gordo Grande Porque también lo pagó El ASMR ¿Ok? Y yo ya te digo Que al principio Fetén Fue guay Guay Entonces yo también Lo supe Lo supe Organizar Porque Cuando yo ganaba Bien Ahí en las redes Pues yo compré Las cosas ¿Sabes? Y ahora pues yo estoy preparada Para hacer buenas ediciones Posiblemente Pero como Como no tengo la edad que tiene Moll Porque ese es como si fuera su trabajo Fuerte ¿Tú entiendes? O las niñas que están comenzando Que están comenzando cuando Cuando ven como la protección de futuro De algo No mi amor Yo estoy disfrutando Esto para mí Es como Estar en contacto con el mundo Ustedes son como el mundo Aquí solamente hay 43 Pero cuando en TikTok Yo he llegado a tener 16 mil personas ahí 16 mil Todavía la ASMR No era popular Todavía no era moda Yo ahí era la única Que me atrevía a hacer esas cosas Estaba todo el mundo alucinado Si hay hasta Hasta un Un Artículo Que salió en un periódico digital Solamente conmigo en la pantalla De las cosas que decían O sea Es que ha sido una verdadera Ha sido una pasada Lo que hemos vivido con el ASMR Luego ya pues Todo pues claro Lógicamente como todo Ya se hizo moda Y ahora es más moda Que otra cosa Pero yo lo he pasado O sea Yo he conseguido Mucho más De lo que yo me llegué a pretender En el ASMR Para nada ¿Tú sabes que una placa de YouTube? ¿Tú sabes esto? ¿Quién iba a pensar eso? Un canal de YouTube Verificado Con 132 mil seguidores O sea Suscriptores ¿Quién iba a decir eso? Que no tengo mucho Pero tengo 20 miembros en YouTube ¿Me entiendes? Aquí hay 20 suscriptores también Pero en YouTube también tengo 20 miembros ¿Qué significa 20 miembros en YouTube? Significa que esta gente Si ya me apoya en el canal Pagando una pequeña cuota mensual Claro que se lo queda todo YouTube Yo no sé quién fue que lo dijo antes Dijo Usted con los creadores de contenido Lo que están haciendo Es sosteniendo a las plataformas Porque ellos viven de vuestros contenidos Y a ustedes le dan muy poco Y es verdad Eso es verdad Pero Está así Por ejemplo En YouTube El tema de los miembros Ese dinero Yo creo que es todo para YouTube Porque yo tampoco veo que eso Hombre Si a lo mejor yo puedo llegar a tener Pues 200 miembros Imagínate O mil miembros ¿Vale? Porque de 132 mil Suscriptores Que solo 20 Estén 20 No 19 creo Oscila entre 15 y 20 Nunca ha subido a 21 ¿Entiendes? Entonces En este sentido Es que Es que Tiene que ser muchos Como por ejemplo Ibai Y Julius Y esta gente Que sí que tienen tantísimos A lo mejor Pues si poco Si unos cuantos De los que ellos tienen Se suscriben Pues lógicamente Eso sí es dinero Mi amor Es la cantidad Aquí Pero claro No hay cantidad Si no le das calidad Eso es así A ver, a ver ¿Crees que la SMR Llegará a un punto muerto Algún día? Bueno Yo creo que está en un punto Muy raro Javito Yo hace tiempo Que Que no Me da gana De O de entrar Como en esa competencia ¿Sabes? Porque entró en un momento De tantísimas Comparaciones Competencia Y esto Que Que ya no gusta A mí lo que me gustó Fue Popularizar el ASMR En TikTok Eso para mí fue Eso fue mío De mi cuenta Ahí sí podemos hablar Y hay mucha gente Y hay mucha gente aquí Que a lo mejor Ni me conoce Porque ya conoció La SMR Después Pero mucha gente De la que está aquí Sabe Que Yo fui la primera Que me atreví A hacer ese tipo De cosas Ahí Ah, luego cada uno Tiene su estilo Pero es que Es mi estilo Chicos Es mi estilo Yo no lo voy a cambiar No te vayas Esto queda aquí grabado Por si lo queréis repetir Ha sido un placer Estar con ustedes Esta noche Son la una y siete Aún no me fui Eso Haz una ride Una ride Ah, que haga una ride Hace tiempo que no hago ride Vamos a hacer una ride Venga Vamos a hacer una ride A ver Dónde nos vamos Dónde nos vamos ¿Qué queréis? ASMR Vamos a ver Está el Chocas Con nueve mil ¿Cómo que el Chocas Tiene solo nueve mil? ¿Este tipo ha bajado? Está la Kuma Con cuatro veinte Que también es poco Para Kuma, eh A lo mejor son repeticiones No creo, ¿no? Está Evith Que la tipa se ha quedado ahí Y el ASMR de Juan También Que son gente que Han quedado centrados Aquí en Twitch No tan centrados en YouTube No sé si te enteraste No, no me he enterado ¿Qué pasó? Cuéntame, Spaghetti Ah, el de chocolate Sí, sí, sí Marcos Nia Coplay Es súper mona Nia Cosplay Ah, la ponemos a ella Vale Cuéntame ¿Qué pasó con el Chocas? Él se hacía cuentas Para insultar a otra gente Y cosas así Ah Nia Cosplay Busco entonces Vamos a buscar Nia Vamos a ver Mir, ¿sabes una cosa Para ganar un poco más de dinero? A ver Dime Nia A ver Ah Nia Cosplay Vale Vamos a hacerlo Vamos a buscarlo Pero está en vivo Está en vivo esa chica Vamos a Evie Mejor Vamos a A Evie 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 Vamos Vamos con Evie Ok Esa niña hace cantidad de cosas ahí De Bueno, pues nos vamos Vámonos con Evie Ok Vámonos, vámonos, vámonos Eso, 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 eso Nos vamos Vamos a iniciar el Rai Con 29 espectadores Gracias Buenas noches Adiós, Cris Te quiero Chao, chao, chao Corazones, adiós Vámonos por el Rai Pámonos por el Rai Pámonos por el Rai